Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente sería en este juego de Roblox, el cual la verdad es que está bastante interesante. No sé por qué me recorra mucho a estos juegos que hay en la Play Store clásicos. Y es que el día de hoy vamos a hablar un poquito del efecto de cómo conseguir lo que sería el tema de unas gafas de sandía o de melón, como ustedes le quieran decir. Totalmente gratis ahorita mismo con solamente hacer unos simples pasos en FreshCut. Y es que como ustedes saben, FreshCut es un patrocinador del canal y específicamente pues aquí vamos a hacer algunos ítems interesantes que salgan de FreshCut. Sí, literalmente el vídeo de hoy día, sí o sí lo retroceder para mañana porque dijo ahí, las gafas están bien bonitas. Y bueno, en mi opinión la verdad es que si ustedes ven aquí lo que sea el tema de estas gafas, igualmente la vista de la miniatura y el título del vídeo, la verdad es que sí están bastante bonitas, sí están bonitas para conseguirse y para hacer avatares bastante bonitos con estos ítems gratis. Pero si quieren algún vídeo de cómo combinar estas gafas de aquí con algún avatar random que salga por ahí, para que quede bonito, dejen su like si veo que hay bastante apoyo mañana o pasado mañana les estaré trayendo un vídeo. Recuerden que en estos días sale el UGC público, así que les recomiendo que se dan ya a mi grupo de Discord, ya que por medio de mi grupo de Discord vamos a estar justamente anunciando todos los limitados que salgan ahora con el UGC público que saldrá a partir del día martes. También en mi servida de Discord, como les menciono ahorita mismo, hay una oferta para todos los nuevos que están entrando al servidor, se les está regalando 10 niveles y los permisos de poder enviar fotos en algunos canales, así que si estás interesado puedes ir ahorita mismo a mi grupo de Discord y puedes iniciar como un usuario promedio en el servidor. Sí, o sea, vas a tener un nivel algo alto para ser un usuario principiante del servidor. Pero bueno, ahora comenzamos a explicar cómo es que realmente se consigue lo que sería el tema de estas gafas de sandía o de melón, como ustedes les quieran decir, que la verdad es que están bastante pero bastante bonitas, porque sí, en mi opinión a mí sí me gustan. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una cuenta de FreshCut, para las personas que no saben que FreshCut es en resumen un TikTok 2 y ya, nada más. Pero para que sepan más o menos de cómo conseguir lo que sería el tema de este objeto, vamos a entrar ahorita mismo a la aplicación de FreshCut en mi celular, en este caso como ustedes saben yo tengo FreshCut, también soy partner de FreshCut, que voy a estar lanzando seguramente un Limited con ellos pronto, así que les recomiendo que ahorita mismo estén dependiendo del canal, cheque por aquí o en el servidor de Discord, le estarán anunciando de cuándo es que vaya a salir lo que va a ser el tema de este objeto limitado. Pero bueno, una vez que nosotros entremos a la página, simplemente tendremos que ir a nuestro perfil y tendremos que darle aquí a Watermelon Go, ¿ok? ¿Listo? Aquí tendremos lo que sea el tema de todos los requisitos que nos pide. El primero sería seguir a Akio.gg, simplemente le damos aquí al hashtag y le damos follow, ¿vale? Que justamente aquí vemos que ya hemos seguido Akio. Ahora me van a preguntar, ¿ok, y cómo le damos un tip a Akio.gg? Bueno, para hacer este tip vamos a tener que hacer el método de cómo conseguir los Robux que les enseñé anteriormente en Roblox, en FreshCut diré, perdón, de cómo conseguir amantes para conseguir Robux, porque el tip tendríamos que justamente nosotros vendiera un video y luego aquí en el video tendremos que justamente, pues, en el botoncito de diamantes tipear la cantidad de diamantes que nosotros queramos para que esta persona tenga los diamantes y así se considere que hemos dado el tip. Y como último video simplemente tendremos que subir una publicación con este hashtag el cual dice Watermelon Low, ¿ok? Que en resumen simplemente tenemos que hacer cualquier cosa, o sea, no es necesariamente obligatoriamente estar, por así decirlo, subir algo, simplemente un video meme, algo que tengas en tu galería, lo subes ahí con este hashtag y listo. Y así conseguirías lo que sería el tema del código, pero bueno, en este caso si no logras conseguir este item porque todavía hay bastantes copias, hay como 17.000 copias disponibles todavía, pero en el caso que no vienes a conseguir y quieres tener tus primeros Robux, te recomiendo que tengas tu primera chamba en Roblox Studio, así es, estás escuchando bien, baja, atentos, tu primera chamba y solamente tendrías que entrar a Epic.com, es la Arcarer, y ahí encontrarías todos los puestos que hay disponibles ahorita mismo para que tengas tu primera chamba en Roblox Studio. Igualmente como te menciono, hay varios puestos disponibles ahorita mismo se ha abierto nuevamente lo que sea el tema de social media, así que si estás interesado puedes ir ahorita mismo a la página de Epic.studios y ahí te puedes postular y tener tu primera chamba. Y otros puestos como QA Tester, que también es bastante interesante en donde no necesitas saber nada de Roblox Studio, simplemente saber jugar Roblox. Pero bueno, en este caso yo creo que por aquí es que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!